Está teniendo lugar estos días el juicio por el asesinato de la niña Asunta Basterra. Si ayer declaraba esta planillidera falsa y deslenguada a Rosario Porto, una atriz como ella solita, haciendo que lloraba durante el juicio, bueno, pues en estos momentos lo está haciendo el chuloputas de Alfonso Basterra, el otro posible autor del asesinato, o por lo menos el que indujo a que se cometiera este asesinato. Bueno, pues este sinvergüenza, este auténtico, cara dura, este sinvergüenza, este jeta, y está declarando ahí de brazos cruzados, como si con él no fuese la cosa, amenazando a periodistas, diciendo que le iba a dar a no sé quién un par de guantazos. Este señor es auténtico sinvergüenza. Han matado a su hija y los tíos están como nada, como si nada, como si con ellos no fuera el tema. Unos auténticos desalmados, unos auténticos desahogados. Ya les digo, esta señora, Rosario Porto, por llamarla de alguna manera, porque es una sujeta, pero infame, una aviesa de marca mayor, haciendo que lloraba en el juicio. Pero lo de Alfonso Basterra con los brazos cruzados es de una chulería indecente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!